Mis amigos me contaron que en los días de la emancipación de España, hubo un famoso pintor de esta tierra, Tadeo Escalante. En un antiquísimo molino colonial, está parte de su obra. A fines del siglo XVIII, lo normal era pintar temas religiosos, pero aquí, él más bien pintó la historia, incluidos a los 14 incas. Lo más importante que tiene es la pintura que realizó en su propia casa, y es acá en el molino, donde representa a los 14 incas, y eso era algo prohibido en la época, porque representar a sus ancestros denotaba que estaban yendo contra la corona española. Sin embargo, él evangelizaba o pintaba para evangelizar en algunas capillas, como en Santa Catalina y Huago. Sin embargo, también pintaba a sus incas y a sus ancestros para recordar la grandeza de...